Chupan, la dinamita la ciudad. Vamos a la kennen, pero ya tenemos un poco más en el podcast. Son dinamidad te dirá, como es Santa Catarina Palopó. En la descripción está en la descripción. Y en la descripción está en la descripción. Y yo le damos una palabra, otra vez, entre estas, y las cuentas. Para ver cómo es una palabra tembora, hay que sentirse todo el tiempo para que se tengan una pérdida. Hay que seguir para observar la palabra, ¿cómo se puede ver que sea una palabra en común, pero no se puede ver en común. Para observar, es decir, que no ha llegado, nada más fácil de descubrir. para saber cómo se puede escuchar sobre el origen de los animales. Teresa Kejra y los ponemos un comentario sobre todo el espíritu se acerca de la vida, entonces no se ha ido a explicar sobre todo el espíritu. Estas son, cuando el espíritu se ha dejado un pincel, pero entonces no se ha ayudado a investigar, Número 1. Revinakik areri, kikamonpe hun tihonik, kiyo onkang rekatit kamama. Xantape hun samax rikingi kikush, chinikitihok chuka, ri alaboni, ristani, iri akwala. Hanila katsineh chi, nikayaru tzichol ronokheelre samaxrenipang. Atskei roma, roma epeteneh kakachik generasiones tzichikik ikatsineh chi, hantape, en ikatsikhoch ronokheelri utzilak takpanoat ki yoonkang rekatit kamama. Daxkatsuk rekhun samaxre, eskaiaru tzichol patak talutsik, 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 harishkaiari rekhun peyonik tzikeri, konokheelri vina kichu pangretinamit santa katarina palopo, chuka parokatinamit pakamang, i parokatinamit xepek, xoxxihonga kikingiri kamoltak pey, xekamolka, ri kamoltak pey, iri chingiri organizaciones de kochupang, ronokheelre, ronokheeletinamit, i chuka rokatinamit. Daxkatsuk rekhun. Daxkatsuk rekhun.